Si yo te tengo no me hace falta nada Tal algo que fue ayer y ya es que si es mañana Pa' darte los besos que nunca nos dimos Para decirte cosas bonitas siempre yo aquí estaré Porque yo me siento bien cuando tú te sientes bien Mi vida es vida solo contigo Si tú no estás no tiene sentido Amor, lo que quiero y necesito Por primera vez un amanecer bonito Por primera vez lo que quiero y necesito Por primera vez hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez yo vuelvo a nacer contigo Mi vida es vida solo contigo Si tú no estás no tiene sentido Amor, lo que quiero y necesito Mi vida es vida solo contigo Si tú no estás no tiene sentido Amor, lo que quiero y necesito Por primera vez un amanecer bonito Por primera vez lo que quiero y necesito Por primera vez hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez yo vuelvo a nacer contigo Si pudiera controlar el tiempo Yo volvería a esperar de nuevo Una y mil veces Pa' ver como amanece Dame de tu vida y de tu tiempo Suficientes para ver Dentro de tus ojos el momento Que me obliga a renacer Dame vida y dame aliento Que yo ya perdí el conocimiento Solo quédate un momento Hasta evaporando sin el viento No hay motivos Para decirnos adiós tan tonto Si yo vivo Témelo, mi amor No soy tan tonto Si tú quisieras esta noche Ir a bailar Cha, cha, cha Yo te puedo enamorar Dame de tu vida y de tu tiempo Que te quiero conocer Déjame sentir el movimiento Déjame sentir el movimiento Y a florecer Dame vida y dame aliento Que yo ya perdí el conocimiento Solo quédate un momento Hasta evaporando sin el movimiento Hasta evaporando sin el viento No hay motivos Para decirnos adiós tan pronto Si yo vivo Sigo vivo Créemelo, mi amor No soy tan tonto Si tú quisieras esta noche Ir a bailar Un cha, cha, cha Yo te puedo enamorar No hay motivos Para decirnos adiós tan pronto Si yo vivo Créemelo, mi amor No soy tan tonto Si tú quisieras esta noche Ir a bailar Un cha, cha, cha Yo te puedo enamorar Yo sé que unas veces Me equivoco demasiado No sé que estás cansada De mirarme del gustado Estoy arrepentido Y me ganan La nostalgia ¿Será que lo divino No mezcló muy bien las cartas? ¿Será cuestión de suerte Que sigamos separados? Quisiera encerrarte Por mil noches Por mil años Sigo sin saber Nada de vos En este incendio Cada vez que estás Cada vez que estás Cerca de mí Es un infierno Desde el amor Desde el día que te conocí Quisiera encerrarte Quisiera encerrarte Algún día en mi camino No ves que sigo No ves que sigo atado En este incendio Cada vez que estás Cerca de mí Es un infierno Hace un infierno Hace un infierno Hace un tiempo estoy así No puedo dormir Desde el día que te conocí Desde el día que te conocí Y las horas en la noche Vuelan en la madrugada Donde brillan las estrellas Donde ya no queda nada Y la noche me sorprende Y me arranca las entrañas Y me mata poco a poco Me va dejando sin nada Y tu risa se desborda Donde mueren las promesas No me pidas que me enoje Si enojarse es tu destreza Esa noche que te fuiste Y que empezamos a odiarnos Cada día que se vuela Cada beso más extraño Vete Vete Porque te puedo lastimar Te digo Vete Yo sé mentir y sé engañar E insisto Vete No puedo cambiar Vete, vete, vete Vete Aquí estás tú y yo pensando en ti No sé lo que me está pasando Pero eso no es normal No sé quién es el que hoy habla por mí Pero no puedes evitarlo Y se siente tan real No digas nada Déjame hablar Tan solo llévate mis ganas de llorar Vete Vete Porque te puedo lastimar Te digo Vete Yo sé mentir y sé engañar E insisto Vete No puedo cambiar Vete, vete, vete Ya no más Te besaría en este instante El calorcito que me viene por mirarte Acariciar parte por parte Pasar la noche aquí bailando Divirtiéndonos Terminando en la orilla Juntos bajo el sol Te besaría una y otra vez Solo suéltate y vamos a ver Cuando me miras Cuando me miras tiene un no sé qué Que dan ganas de acariciarte Ven Piel a piel Te besaría en este instante El calorcito que me viene por mirarte Acariciar parte por parte Acariciar parte por parte Pasar la noche aquí bailando Divirtiéndonos Terminando en la orilla Juntos bajo el sol Te besaría una y otra vez Solo suéltate y vamos a ver Cuando me miras Cuando me miras tiene un no sé qué Que dan ganas de acariciarte Ven Piel a piel Yo también No es decir te quiero Eso para ti fue un juego Me pegaste fuerte Y todavía me duele Duele saber que para ti no fue tan importante Que ya me tratas como algo de antes Yo daba todo por estar contigo Yo me moría con tus besos de mentira Y yo sabía que mentías Pero de todas formas te creía Estaba ciego por amor Cuántas veces prometí no darte más Y luego comencé a marchatar Siento que te vas y no extrañas Ya no lo entiendo Yo también No es decir te quiero Eso para ti fue un juego Me pegaste fuerte Y todavía me duele Yo también No es decir te quiero Eso para ti fue un juego Me pegaste fuerte Y todavía me duele Duele saber que para ti no fue tan importante Que ya me tratas como algo de antes Yo daba todo por estar contigo Yo me moría con tus besos de mentira Y yo sabía que mentías Pero de todas formas te creía Estaba ciego por amor Cuántas veces prometí no darte más Y luego comencé a marchatar Siento que te vas y me extrañas Ya no lo entiendo Yo también No es decir te quiero Esto para ti fue un juego Me pegaste fuerte Y todavía me duele Yo también No es decir te quiero Esto para ti fue un juego Me pegaste fuerte Y todavía me duele